Este video es traído a ustedes por Eroslan, sábado 27 de septiembre, centro de convenciones. Este video es traído a Eroslan, sábado 27 de septiembre, centro de convenciones. Han abusado de mí, mentira, no, yo soy buena, y han sido buenos conmigo. ¿Pero qué tiene que ver bueno o malo con ser abusado en esa parte? Nada, pero, pues, ambos no, ambos no que nos queríamos mucho, no voy a hablar de eso ahora, lo siento. Ya, ve, ya, no, está bien. ¡Deja de grabar! No, no, lo siento mucho. Ay, te voy a hacer otra pregunta, otra pregunta. Dime. Juliana, dime. Dile la verdad. Tú eres más linda que las otras del otro canal que dicen, pasan diciendo que son más lindas que ustedes. Todas somos bonitas. Dile la verdad. No, no soy más linda. ¿Quién no eres más linda? No. Ay, ella, ella es tan chévere. ¿Qué tú haces grabando? ¿Qué estás grabando tú? ¡No puedes grabarme! Pero Juliana, pero no puedes grabarme. ¿Tú le pides que grabara? No. ¡No grabes! ¡No es tan chévere. ¡Suscríbete! ¡No te vas a grabar! ¡ ahh! ¡No te vas a grabar! ¡No te vas a grabar! ¡No te vas a grabar! ¡Ah!